Marieta, Marieta No me toques la bragueta De estar con la piruleta Y al final te va a gustar Marieta, Marieta No me toques la bragueta De estar con la piruleta Y al final te va a gustar Marieta, Marieta Marieta, Marieta Cancкивare Marieta, Marieta 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 que abres yo me acuerdo que no sabré me veo en la estima me levanto me saco mi grube me levanto 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 Me sacó la piruleta, y al fin ya se va a matar La piruleta, y al fin ya se va a matar